hola hola familia y es que mi hola hola familia de hoy es lleno de tristeza de dolor voy a ver si me sale este vídeo porque llevo dos días prendiendo la cámara y tengo una apretasón en el pecho un dolor tan grande que no me sale ni la voz pero bueno lo voy a intentar voy a intentarlo porque tengo que hablar porque tengo que usar mi voz para hablar por un pueblo que está siendo masacrado en cuba por el gobierno porque tengo que usar mi voz para que acabemos de una vez y por todas derrumbar esa dictadura esa tiranía que hemos tenido en cuba por 62 años y se los digo yo nadie me los contó se los digo yo una cubana que nació y se crió en cuba que vivía en cuba por 25 años muchos ya conocen mi historia a través de nuestra belleza latina muchos no muchos que no son cubanos que me siguen no entienden la historia de mi cuba y les voy a contar un poquito aquí para que aprendan y sepan lo que significa para nosotros los cubanos esta lucha que se está viviendo hoy en las calles de cuba en las calles de eeuu en la calle de españa en la calle de argentina vi personas también en la calle de todos los países donde hay cubanos porque nos hemos ido de nuestra tierra por necesidad buscando un futuro mejor hemos emigrado que emigrar no estaría fácil pero hemos emigrado buscando un futuro mejor para nosotros para nuestra familia porque eso fue lo que nos tocó en el momento que vivimos en cuba eso fue lo que tuvimos que hacer pero hay muchos que no tuvieron esa oportunidad y están están en cuba hoy perdiendo sus vidas en las calles a manos del gobierno a manos de los policías porque el presidente de cuba que es una porquería que nadie lo puso que se puso él lo pusieron nadie lo eligió ha puesto el pueblo a matarse ha creado una guerra social una guerra civil en la isla matándose el pueblo contra el pueblo los mismos que pasan hambre están matando a otros que pasan hambre y les decía que se los digo yo porque yo nací me críe en cuba mi padre es marielita mi padre vino por el mariel y nunca lo dejaron entrar a cuba y lo conocí cuando yo tenía 14 años yo estoy sufriendo la separación familiar yo estoy sufriendo la desgracia que nos tocó vivir a los cubanos desde que nací mi padre iba de visita cuba luego cuando ya yo tenía más edad luego de que yo tenía mis 14 años que fue la primera vez que pudo ir y no nos dejaban entrar a los hoteles porque yo era ciudadana cubana sólo podían entrar los extranjeros se lo digo yo que lo viví se lo digo yo que tuve que inventar muchas veces en las universidades en las escuelas porque yo no quería ser de la juventud del partido revolucionario cubano ni de la ni de la unión de jóvenes comunistas me tocaba inventar para que no me sancionaran porque era estudiante se los digo yo que había mi madre y a mi abuela y al padre de mi hermano que fue quien me crió luchar todos los días por a ver qué pone qué ponían en la mesa a mi madre a ver qué cocinaba que nos ponía en la mesa para alimentarnos se los digo yo que me tocó vivir de una libreta abastecimiento para que no entienda lo que es una libreta abastecimiento es una libretica que el gobierno le da a cada casa donde ahí te apuntan qué es lo que te toca comprar para comer un pan al día tres huevos al mes un pedazo de pescado cinco libras de arroz tres de frijol una pasta de dientes y un jabón que aquello no quita churra ni quita nada así es que se vive en el socialismo porque a mí me ha tocado vivir la represión del gobierno aún cuando me fui de cuba porque cuando gané nuestra belleza latina que llegué en ese entonces no habían tantas redes sociales el pueblo me recibió todo eso pasaban por mi casa a ver cómo estaba la cosa controlando la situación para que no hubiera revuelta porque me invitaron a los carnavales de veracruz en méxico y el gobierno cubano me bajó de la carroza cubana porque yo no era una reina cubana yo era una reina de miami yo no podía estar ahí desfilar con la caravana cubana no señores comunistas yo vivo en miami pero soy cubana y como estas cosas le puedo hacer miles de historias para los que no entienden el socialismo el comunismo lo entiendan esto es lo que da el socialismo y el comunismo miren nuestra historia miren a cuba miseria represión calamidad falta de libertad no tener voz no tener futuro eso es lo que da el socialismo se los digo yo que cuando llegué a este país me daba miedo hablar porque eso fue lo que crearon en cuba personas con miedo a expresarse y lo mismo le pasó a mi mamá cuando llegó teníamos miedo hasta salir a las calles a caminar de noche porque en el gobierno cubano nos inculcaban en las escuelas que en este país mataban a la gente en la calle que esto era un país donde no se podía salir a la calle donde te mataban donde había violencia y hay mucha gente que ha crecido en cuba con estos valores podridos inculcados con estas ideas erróneas y no los culpos y aún hoy siguen gritando viva fidel pero ya es momento de que se levanten y es momento que los cubanos que están en la isla golpeando a otros cubanos solamente porque levantan su voz para pedir libertad para pedir comida medicamento las necesidades básicas de un ser humano los maten en la calle como si fueran perros entre cubanos los mismos que pasan hambre están matando a otros que pasan hambre los mismos si estás en cuba si eres militar si eres de la farc si eres el minín si eres policía ponte la mano en el corazón y piensa que tú puedes salvar a tu pueblo ponte del lado del pueblo porque tú también eres pueblo tú también pasas miseria y trabajo no te pongas a matar mujeres niños es horrible los vídeos que yo estoy viendo en las redes sociales les juro que hace dos días que estoy usando mis redes sociales y las seguiré usando para denunciar lo que está pasando en cuba y le pido por favor a todos los cubanos que están fuera de cuba que levanten su voz y no los cubanos que nacimos en cuba no solamente los que nacimos en cuba no solamente los que no tuvimos pues la bendición quizás de haber nacido en tierra extranjera los cubanos que nacieron aquí los cubanos que vinieron chiquitos y no se recuerdan porque sus abuelos sus padres tuvieron que hacer esta lucha para que ustedes vivieran en tierra de libertad la misma que tuve que hacer yo para que mis hijos vivieran en tierra de libertad pero tenemos todo sangre cubana todo el que tenga sangre cubana por sus venas que se pare que use su voz que use sus redes sociales que se vaya a las marchas para apoyar al pueblo de cuba que está siendo matado masacrado en las calles de mi país porque cuba duele aunque no estemos en cuba cuba duele y si tengo que decir esto también porque de verdad que me parte el alma cuando a veces ponen por ahí no porque es muy fácil es muy fácil hablar desde allá desde la comodidad no no es muy fácil más fácil sería quedarme en mi comodidad en mi libertad en todas las cosas maravillosas que me ha dado este país y quedarme callada quedarnos calladas pero no aquí estamos luchando desde lejos porque es lo que podemos hacer porque no podemos hacer otra cosa porque elegimos irnos emigrar a otros países hace mucho tiempo porque ese fue en el momento que nos tocó vivir en cuba porque eso fue lo que pudimos hacer no fue lo más fácil fue lo único la única opción que tuvimos y me atrevo a decir que un por ciento muy chiquito ha salido de cuba en un avión en primera clase que no fue mi caso porque hemos salido de cuba cruzando desiertos cruzando fronteras tirándonos en balsas al mar a que nos coman los tiburones emigrar no fue lo más fácil fue lo que pudimos hacer en el momento en que lo hicimos si yo nunca cogí un palo una piedra a tirar en cuba no pero el pueblo estaba dormido y nadie quería poner el muerto obviamente esa es la idea que ha movido por tantos años a que el cubano no salga a la calle y no haga nada por la represión el miedo pero ahora que se acabó el miedo ahora que el pueblo se despertó ahora que el pueblo está en la calle luchando tenemos que unirnos así sea desde el polo norte a luchar por el pueblo y a decirle al pueblo que no se canse que no es tan solo que aquí estamos levantando la voz por ustedes viva cuba libre carajo abone ol abone ol abone ol